Está super alto, ha crecido un montón, ¿podéis ver cómo me llega? Dice, soy un bebé, soy un bebé, soy un bebécito, soy un bebécito. Es una pasada lo tierno y lo dulce. ¿Sabes qué es? Un torito. Que está creciendo con un montón de amor. Y yo no sé si su mamá lo quiere más o le quiere más a la mamá. ¿Qué es? ¿Qué es de todo? Todavía no está con un romerito porque es muy pequeño el romerito. Aparte que es pequeño de edad, es muy pequeño de tamaño. Y yo creo que pasó como dificultad y se ha quedado pequeñito. Pero yo espero que en unos días, ya cuando romerito crezca un montón, sí, mi amor, sí, romerito. Y pueda estar aquí con otros animales más grandes, puedan estar juntos. Y va a ser súper bonito. Va a ser súper bonito, así de pelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.